Yo adoro a un Dios, omnipotente, yo adoro a un Dios, que da la vida, el Dios de amor, que vive y reina, yo adoro a mi Dios, que da consuelo a mi existir. El Dios de Abraham, Dios de Aarón, Dios de San Juan, bendita, son Joaquín, el Dios de gloria, que son los cielos, que da la lluvia, su libre gozo, es caridad. Yo tengo un caro, te alumbra el mundo, para lo que nunca se apagará, caro que enciende los corazones, la luz divina, la luz divina, que nos guiará. El Dios de Abraham, Dios de Aarón, Dios de San Juan, bendita, son Joaquín, el Dios de gloria, que son los cielos, que da la lluvia, su libre gozo, es caridad. Estoy contento, en esta iglesia, porque hay amor, porque nuestro Dios, el cual honramos con alegría, porque es enviado, porque es enviado, que nuestro Dios, el Dios de Abraham, Dios de Aarón, Dios de San Juan, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!